Hola mi gente y bien, ya estoy aquí porque les quiero hablar de esta maravilla, de todo movimiento que se mostró aquí, se llama Ice Floreal, ahi está mi gente, yo se la voy a comer, lo estoy usando, lo estoy dando de maravilla. Yo sufro de esta bolsita, mi gente, que alguna vez usó todas las ramogénes de los años. Yo es una herencia. Así que yo uso esta maravillosa que ustedes ven ahí, Ice Roller, como pueden ver. Yo les quiero mostrar a ustedes cómo yo uso. Yo primero me lavo bien la carita, luego me seco, luego lo que hago es que me guste una cremita que sea para las arrugas, una cremita que ustedes tengan por ahí, que ustedes se la ponen de guía. Ustedes saben que sea por cuenta, que ustedes usan ahí como las que tengan colágeno o aloe vera o un aceite de almendras, que ustedes se lo ponen todo así, entre 5 o 5, aquí en el cuello. Y luego lo que van a hacer es que van a hacer el aceite en esa forma que se está poniendo. Bueno, 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 bueno. Pueden ser planteado. Se van a sorprender cuando te menciones mi nombre. Tirándonos a nosotros, mi pana no te asombre. Si dan ni gentilleros vienen a poner el lóje, con lírica y aquí ya se te formó el sorte. Por las arrugas es todo un che Eric, por lasくas le tienen que estar muy bien. Ahí muy bien, aquí está muy bien. Ya está muy bien, aquí está muy bien. Aquí también hay que estar bien la lluvia, que voy a hacer una línea. Es aquí varias veces. Lo pueden hacer tres veces a la semana o todos los días como ustedes quieran, pero siempre manténganse haciendo, ustedes verán que su cara va a estar preciosa, preciosa, yo estoy muy feliz con esto, que ustedes tienen aquí mi gente bella, así que yo se los recomiendo, cómprenlo mi gente bella para que su cara esté más bella, se le quiten esas ojeras de ahí, esa bolsa ahí abajita, y en el cuello mi gente, que a veces no sale una línea también, ustedes hagan así, miren, así, con su cremita como les dije, se untan su cremita y eso va a penetrar, pero lo primero que tienen que hacer, pongan en la nevera, un rato, y luego cuando esté frío, ustedes agarran y así mi gente. Ustedes van a ver que van a quedar hermosa, bella, bella, y luego después recuerden siempre usar el protector solar antes de salir de su camiseta, no importa que esté frío, que no esté por afuera, como quiera, ponganse, y ustedes van a ver mi gente, que con este tic que le di, ustedes van a estar preciosos, así que cuídense y bendiciones y le cuelen mi gente, así miren, varias veces. Si quieren usenlo todos los días, no importa, miren, aquí también. para arriba mi gente, así. Dios de esta vez se cuida y bendiciones y que Dios me lo bendiga. Bye, bye. Chau. 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 Chau.